pues nada chicos sean ustedes bienvenidos a un vídeo más de mi nino y adiós estoy ahorita es temprano es miércoles es tempranísimo estoy regrabando esto para que ustedes lo vean mañana jueves y es la cuarta vez que tengo que repasar esto en locura de hecho mi voz incluso escucha diferente de que me acabo de levantar y todo está completamente descansada y así se escucha cuando me levanto no voy a hablar mucho tampoco voy a ser muy expresivo ya que es muy muy temprano ya llegamos donde nos quedes a mí y a kate fuerte principal cuiden que no vaya a entrar nada más sabes que soy el oficial con mayor rango aquí verdad y vamos a reforzar a carmine en el centro del pueblo no puedo creer que regresamos hicimos nuestro trabajo tienes que superarlo superarlo oiga no es el momento con veamos que hay afuera o mierda agárrense de algo fuera vamos fuera vamos fuera vamos del corre mueve el trasero no vamos 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 ahí vamos ¿saben que le falta esto? una opción en la que tengamos que repetir y... Osea pero con toda la actividad con el Jack ya que lo repasó, creo que lo activamos todos que nos da la opción de la persona que todos es como el top monster ¿Están bien? ¿Bien? ¡Tengo un maldito Ravel detrás! ¡No estamos bien! ¡Vamos, vamos! ¡No quítenme esta maldita cosa de encima! ¡Ese era el último! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Sáquennos de aquí! ¡Faz, ve por Cole! De verdad, de verdad, es... es como la cuarta, cuarta, entre la cuarta y quinta vez que tengo que repasar esto en locura, ¿no? Fíjense lo... ¿Lo cansamos de repasarlo? Ay dios, dios, dios... Eh... problemas con el audio, problemas con la imagen... ¡Vamos el camino! Son cosas que pasan, eh... desfase de audio otra vez... Eh... Son cosas que no... no me gusta que pasen, pero pues... Pasan, ¿vale? Y pues, no hay de otra, hay que repasar esto... Oye Jack, envía una descarga Lo único bueno de esto es que voy a poder, este... Jack aún se está recargando Hacer... Hacer... O... Otras cosas con mis puntos Y... De paso voy viendo como que configuraciones... Me... Bueno... Me voy quedando Después planeo sacar, este... Ya sea que encuentre yo todos los coleccionables O que grabe los coleccionables que no me encontré yo durante los streams y todo eso Y... Ha dado una recopilación de todos los coleccionables... Eh... De en qué parte se encuentran según... Según la campaña... No, no lo sé, no lo sé... Porque todavía me faltan bastantes... ¡No! ¡Mira! ¡Tenemos un Swarmak! Enviaré unidades civil para que se encarguen... Tuve que... ¡Firmativo! ¡En cuanto terminemos! ¡Entraron drones, Jack! ¡Testéllalos! ¡Una de tres de ellos! ¡Pon babá! Ok... En... De hecho en... En el stream... Me parece que aquí traía yo otra arma... Pero... Pues... Aquí... Aquí es la que... La que puedo traer, ¿verdad? Porque... Ya... Ya repetí... Vamos... Vamos para que se lo traiga... Me gusta mostrarles... Las cosas en buena calidad... Entonces... Vamos que es lo que... Lo que toca... No recuerdo... Si hicimos la cosa... ¡Oye! ¡El robot no va aquí! ¡Reinícialo! ¡Sala despejada! Ahí... Ya terminamos aquí... Ya vamos a... Porque... De hecho... Hay varias... Bueno... Varias cajitas de... Aquí me parece que... Hay varias cajitas de... Recuerda, Javo... Son más rápidos de lo que parecen... Delta, fuera! Y... Me parecía... Este... Este... Que de hecho... Por acá... Me faltaban... Un par de... De coleccionables... A ver si los encuentro... Si... Si tardo demasiado... O bueno... Si... Si... Doy muchas vueltas... Lo... Lo corto... Pero... Espero que no... Espero que no... Probablemente nada más... Dar una vuelta muy 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 rápida... Y encontrarlo rápido... No... Me parece que... No... De este lado... Si recuerdo... Hay uno por acá... Está por ahí... No está por acá... Aparte de este... Oye Jack... Envía una descarga... Se tiene que poder ver... Estaba por acá... Mmm... No pues no... No pues no... Creo que no hay... Vamos a... Avanzar rápido en esto... Ella es el mejor piloto que tenemos... Yatos... El problema es que... Ella lo sabe... Listo... Ah... Quiero ver ese personaje... En el multijugador... No sé por qué... No lo metieron... Yo sí lo sé... La verdad... Me gusta el personaje... Su voz... Su personalidad... ¡Todos atrás! ¡Ahí vienen! Un buen hotel... Aparte... En Carmine... Sobrina de... De Clayton Carmine... ¡Pasa nada! ¿Qué haces aquí? Perdimos a nuestros divis... Y tenemos civiles atrapados... Aquí dentro... Lizzy Delta solicita... Extracción de civiles... Sector 8... Complejo de departamentos... Bienvenido Delta... Voy para allá... Se lo agradezco teniente... Se me hizo bueno... Lo que no me gustó... Fue que la mataron... Ya que... F... Así es esto... Ahora solo falta que se esté grabando mi voz... Así que... Dios... Sería... Sería una pena... En serio... Una pena... No lo... No lo repasaría otra vez... Solo para grabar mi voz... Todas las veces han sido problemas de audio... Pero por el juego... Y no... No repasaría esta madre... Para... Para que mi voz... Se escuche otra vez... Que bueno que llegó en ese momento señor... La... La segunda vez de hecho... Fue por mi voz... Por el juego... Y... Por la imagen... Fue por... Fue... 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 Fue por... Eh... Porque yo tuve... Yo tuve la culpa... Sin querer... Perdí el audio... Y no me di cuenta... Bueno... Probablemente sí... Pero lo ignoré... Y este... Este... Me parece... Me parece que hay más... Más armas... Oye... A ver si las encuentro... Hasta me acorde... Y este... Yo estuve así... Un buen... Muy buen rato... Ahorita estoy... Literalmente fresquecito... Anoche... Dormí... Dormí... Hasta de poco... No... Pero viene un convoy... En camino... Porque... Pase... Porque me preocupaba esta parte... Me preocupaba que no pudiera arreglarlo... Ya lo arreglé... En el stream hice... Ahí... Un poquito de... Trampa... Porque... El audio que se escucha... En realidad... No es de... No es directamente... De la capturadora... Del... Del juego... Sino que pertenece a... A... Eh... Pertenece a... Este... ¿Cómo se llama? A... A la computadora... Digamos que iba directo a la computadora... Y ahí... Eh... Estamos en... Esto es guerra... Sí... Definitivamente... Me falta uno... Que al parecer... Está... Antes de... Yir... Caído en accidente... De... Cóndor... Cosail Serven... Está al parecer... Antes de ese... Paquete de bienvenida al asentamiento... Si es... Estos... De hecho... Estos dos... Me parece que se encuentran por acá... Entonces... El que estoy buscando... Va después de este... De esta zona... Y... Antes de llegar... Al... Ay... 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 Voy a esperarme... Para conseguir el orden... De revivir... Porque... Si me hace falta... Cuidado afuera señor... Afirmativo... Vamos a entrar... Si... Si se lo preguntan... Estoy escuchando música de fondo... Es... Ya... Ya me repasé... Tantas veces... Ya... Creo que tengo derecho... A escuchar un poquito... De cosas diferentes... Hay problemas de... Romero... Unników... No... Estas elegantas... Ahí está... No me aburro... Olvídalo control... Ya me encargué Vivis, hay que asegurar la calle Bien, laica voz Así por favor Sí, definitivamente Despeja la calle, Delta O no saldremos de aquí Muy bien, ya la escucharon Manos a la obra Ahora, me parece que el coleccionario Que yo busco podría estar por acá Asistimos a un convoy estropeado Quizá necesitemos refuerzos Entendido, Delta A un Cóndor para allá Me gustaría ser para Para algún tipo de De easter eggs El El Jack Pero no puede Ah, y ya descubrí El problema con Jack Su problema Es que a veces Hay que Reequipar Cuando ya tienes más habilidades Hay que reequiparlas Porque luego como que las pierde No sé qué pasa Pero Bueno, esta parte sí la van a ver Porque la verdad cometí yo ahí el error Pero Es precisamente porque estoy explicando esto Entonces Entonces Poner el este del marcador Y cambiar el acceso rápido Ayuda bastante Puede llegar a ser difícil Y bastante, bastante tedioso Incluso molesto Cuando estás en batalla Porque El Jack No sé si es un error Y de verdad Si de verdad Sea parte del juego Pero Pero Este Pues así De verdad Estoy hablando muy duro Las transgresiones Contra las Serán sancionadas Aunque este es el encambre Dame impresión Ay Dios No traigo Ya me acostumbré a llevar siempre La bolita En mi otra campaña No la tengo Dios de Dios Hay una por aquí Aquí no fui Llevo toda la cabeza La lista A todos Eso solamente lo hago yo Si bien Esa línea también me encantó Aunque Por eso me Me gusta el personaje Nadie destraza mis camiones Eso solo la voy a ir Me gusta Me gusta Por cierto Si se lo preguntaba Ya en la próxima La lista Demasiada Demasiada Preción En los últimos días Para no hacerlo Vamos que En locura Definitivamente Disparo Disparo Vamos a lo loco Sé que tengo Algunas balas limitadas Pero No puedo evitarlo Granada de fragmentación Ahí se va Ahí se va Amelanza neutralizada Uff Lo hizo Le damos Descarga Le damos Una de destellos Ya está Ya está Haciendo 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 Granada De fragmentación Se va Mola Alice ¿Está en serio? Se va Mola Iniciando Copa Tengo Objetivo Abatido Acábenlos Mierda Sayun El cóndor Está cerca ¿Qué necesitas? El teniente Chutani Solicite a guardianes ¿Yo entonces? Tengo ganado Para eso Un gran número Un gran número Qué molena Esa que tengo Derecha No se esperará Que se asombe Si no quedan Camiones No podremos Sacar a los civiles En definitiva Me agarra un poquito Dispare Dispare Descarga Dispare Dispare Fuera. Y ahora que está fuera, voy a hacer yo también. Vamos a ver si el Jack puede hacer esto. Y sí, y sí, ahí te voy. Sí, definitivamente me te ocupo. Vamos Jack, ven, ven, ven. Voy a hacer otra, otra, otra. Ahí está. Una bala. Una y otra. Me parece que ya nada más falta uno. A ver. Solo queda uno, Delta. Ahí se oye, lo había dejado una bala. Yo quería echármelo, pero ni modo. Ah, así son las cosas. Efe. Listo, calle de espejada, reagrupémonos. Bueno, ya, está acabado ya. ¿Qué más me va si me puede repetir? Ahora vamos a buscar, porque me parece que por aquí tiene que estar lo que yo estoy buscando. El coleccionado que estoy buscando. No recuerdo, sí. No, sí, definitivamente tengo que aprovechar. Tengo que aprovechar esta propiedad. No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Si por aquí había visto algo brillar esa vez. Podría ser, podría ser, realmente podría ser por aquí que la haya visto. No sé, a lo mejor lo ignore o algo. Pero la vi, sinceramente. Tiene un buen diseño de personaje. La calle está despejada, pero la azotea no. Tiene la voz. Tenemos un pouncer. Tiene un buen diseño. Entonces aquí viene el cuidado con las púas. Aquí es donde... Espero que no me maté. Quiero tratar de tener el púas lo más rápido posible para no entrar en el púas. ¡A la estómago! Esa es el doble tronco. ¡Cuidado con la cola! ¡No, no te acerques mucho! ¡No te acerques mucho! ¡No te acerques mucho! ¡No te acerques mucho! En esta parte, en esta parte, nos preocupa que los personajes están reaccionados. ¡No te acerques mucho! ¡Alejate de mí! ¡Atrás! Hay muchos amigas. Hay muchos que todos tienen que atorben tanto. Ah, al final de cuentas estoy... ...pues que algo. Ya les dije a... ...que me lo presentas tanto. Porque ya me lo atrapan. ¡Granada de fragmentación! Ya no entienden que esto se acercan por aquí, y no quisiera, realmente no quisiera llegar a este punto, y por eso trato de dispararles mucho a poquito, porque ya ni una... En una repetición me pasó que los dos llegaron por los dos lados, como muchos pasatorios y yo me capé, pero me mataron por otra caja, me mataron por otra caja, pero fue muy gracioso, tal vez lo vean en los bloopers, o tal vez a otra escena, porque hay muchísimos de los kits, afortunadamente, voy a tratar de poner algunas partes, en mi club tal vez algunas partes como especiales, no, no lo sé, tal vez me quedó ven ahí en los bloopers, oye, ¿qué pasó de... de que no se grabó la última? ¡Me alcanzaron! ¡Me alcanzaron! ¡Hombre, ganó poquito viva, amigo! ¡Eso es todo despejado! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! Por poquito, aquí, aquí de hecho, aquí había un coleccionable, yo lo agarré, no sé si no me lo ha contado, o si lo estoy alucinando, pero sí, yo recuerdo que ahí había uno, a ver, lo intentamos de nuevo, coleccionables... Sí, me parece que ahí estaba el del... chingados... no, ese es para arriba, es para... es para... es acá, creo que era de hecho este, creo que era ese, porque el... no, el del bienvenido al asentamiento 2, es el que se encuentra arriba en el departamento, cuando... antes de salir con Lizzy, o sea, justo antes de esto, de estar aquí, es el del bienvenido al asentamiento 2, entonces, el otro, las fuerzas tienen que estar por aquí, porque el siguiente que me encontré, no es por nada, pero el siguiente que me encontré, que es este, me parece que viene... Vienen como dos o tres partes después de esto, que es antes de entrar ahí... Es antes de entrar en la parte de Carmine y todo eso, antes de empezar a escuchar su... su voz... Igual no sé, no, no sé... Y no voy a cometer esta vez el mismo error de antes, esta vez voy a dejar al menos un enemigo y voy a agarrar el arma ya, eh... Lo digo como si... como si ustedes lo hayan visto... Tal vez... tal vez no lo vieron, pero... Seguramente lo... lo verán, lo sabrán... Llegado el momento, lo sabrán... Ahora aquí tomamos este... Tomamos estas... Sí, 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 ya de que... ya lo repasé tantas veces, ya sé qué tengo que agarrar primero y qué tengo que hacer después... Porque me ha pasado mucho que... Veía las balas, pero como casi no se ve el... El boomer... La parte de arriba, pensaba que eran más balas... Y yo me acercaba queriendo tomar las balas... De... De arriba... Valga la redundancia... Y este... Y tomaba las balas debajo... No... Al final resultaba que... Que el boomer era el que estaba arriba, eh... Yo pensaba que eran más balas... Yo pensaba que eran más balas... Uhhh... ¿Dónde? 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 Estoy escuchando Pizza Time ahorita... De verdad, de verdad... Estoy... Como ya... Ya... Este... Como les digo... Ya repasé demasiadas veces esto... Ya... Estoy un poquito... Un poquito cansado... De estar las... Pase y pase y pase... Ahora... Lo que vamos a hacer... Justo ahora... O sea... Ya... Ya estuve aquí... Vamos a intentar... Hacer qué... Go... Ja... Go... A ver... No me he olvidado de cuenta... ¿Cuántas tiene esta? 73... Y esta de aquí... 74... Me gustaría hacer que Jack se la lleve... Pero no sé... Digo... Ahí tengo también una salvo 4... Me llevaría la salvo 4... Me parece que... En la del stream... Me llevé la salvo 4... O eso fue más adelante... No recuerdo... Es que no... Es algo complicado... Acordarse de todo lo que haces... Eh... Para que todo vuelva a salir... Exactamente igual... A ver... Go... Presta eso... Nice... Y así... Go... Si lleva eso... Fast lleva... El Embar... Y Del lleva ese... Le daría el Boomer... Y yo me llevaría... Este... La otra... Embar... Pero no lo sé... Igual... Del... Dele... O sea... De los que tengo aquí... Lizzy... No la veo... No hacemos misión con ella... Lo cual me duele bastante... Porque luego nos la matan... Es como que... No nos dan mucho tiempo... Para conocer al personaje... Solo... Lo que vemos aquí... Y... Despídete de ella... No me gustó mucho eso... Y luego está... Eh... Cole... No vamos a estar mucho tiempo con él... Así que... No... Ellos... Ellos dos de hecho... No cambian de arma nunca... Pero Del sí... Del sí... Ha llegado a cambiar varias veces de arma... Entonces... Igual no... Me conviene... No me conviene... Darle el... El Boomer... No voy a hacer que lo cambie... Llegando a otra escena... O algo así... Entonces... Recomendación... En esta escena... Si quieren llevarse algo... Si quieren darles armas a ellos... En definitiva... Denles eso... Lo que le hace falta... Ya que es... Como que un... Una ranura de guardado... Donde pueda cargar este... Armas... Eh... Hasta que... Hasta que llegues a una escena de combate... Y... Y él las baje... Para entrar en combate contigo... Bueno... Más bien... Junto contigo... O junto a ti... Como lo quieran llamar... Eso le... Como que le hace falta... Pero... Igual no es... Absolutamente necesario... Esa es la parte de... De... De Carmine... Ah... Si... Me parece que si... Mmm... No... Si... No... Si... Ah... No... 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 Aquí conseguimos el medikit... Yo le digo medikit... Pero... El estimulante... A ver aquí... Ah... Oye... Oye... Edel... ¿Vas a estar bien? Quizá... No tengan problemas... Con dispararle a inocentes... Pero yo soy... Inocente... 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 Entonces... La gente que arroja bombas... Es inocente... Es bueno saberlo... Ustedes dos... ¡Ya basta! Esperen... Me enteré de eso... ¿Eran ustedes tres? No los tres... Uno de nosotros mantuvo a sus Divis bajo control... ¿Qué carajos pasó? Identificamos un elemento insurgente y lo eliminamos... ¡Claro que no! ¡Abrieron fuego en una manifestación! Cada manada necesita un buen sacrificio... Sé a quien de esta manada sacrificaría... Mira, lo que pasó, pasó... Ahora concentrémonos en completar la evacuación... ¡Tienes la maldita razón! Un segundo, un segundo... Solo, solo un segundo... Se me bugeó la música... Llevo escuchando Pizza Time... Cerca de... Veinte minutos... No lo sé... Se bugeó en la tercera canción esta cosa... Ya está... Espero... Solo espero que el... Que en el video... O sea... Esto no va a salir obvio... Lo de la música no va a salir... Pero... Solo espero... Solo espero que en el video... No haya dado un salto de imagen... O que de repente se haya frenado... Entonces... Porque me voy a tener... Que... Repasar... O sea... Para sacar esa escena... Voy a... Obviamente a... A pasarlo en una dificultad... Ya más... Más baja... Y explicaré por qué... Obvio... Pero... Si no... Este... Si no... No pasa eso... Ya saben... Ya saben por qué fue... Esta canción... Le gusta un chingo... El cabecito... Arriba de hecho... Tengo activo el de los viewers... No sé por qué no lo quité... Ya... Ya sí que se vaya... Para que vean... Que no estoy transmitiendo... Ni nada... No es cierto... Realmente... Se me olvidó... Se me olvidó... Se me olvidó... Se me olvidó quitarlo... Perdón... También que... Que estos videos... Quedan tan... Tan... Tan largos... He intentado quitar... Lo más que se pueda... Lo más... Lo más que se puede... Incluso hay escenas... En... Donde... Eh... Caminatas... Y todo esto... Lo voy quitando... No me disculpa... Que queden... Al primero... Quedó... Bestialmente largo... Eh... Me imagino que también es porque... Era... Como... El primer capítulo... Del acto 1... Parece que tenemos que cruzar al otro lado... Para el acto 2... Eh... Lo voy a dividir... En una sección más... O sea... Voy a hacer... Acto 2... Capítulo 1... Capítulo 2... Y... Me parece que... Antes de empezar... Con el tercer capítulo... Voy a tener que... Hacer algo... Muy 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 importante... Ahí... Porque... Eh... No... No recuerdo cuánto cuesta el... El de que... Al revivirme a mí... Reviva a los demás... Entonces... Voy a guardar eso... Eh... Entonces... Voy a poner... Voy a poner... Entre esos dos capítulos... Va a haber como que... Un capítulo especial... Donde va a haber... Todas las misiones secundarias... De una sola... Eh... Cuando la terminen... En el stream... La última misión secundaria... Que no alcance a terminar... Lo... Lo verán ustedes ahí... Ahora... Por aquí... Debo de... De poder encontrar... El... El último coleccionable... Que me falta... Supinichima... Eh... Repasar todo... Nomás... Por un coleccionable... Supinichima... Supinichima... No quiero hacer eso... Darme una dificultad más baja... Al menos... Si me lo repasaría... En fácil... Y... Buscar únicamente... Eso digo... Y lo he hecho con otros juegos... Cuando... Lo encuentro... Uno solo... Por uno solo... Me vuelvo a hacer toda la campaña... Para encontrarlo... En... Titanfall 2... Que no es buen momento... Para mencionarlo... Pero... En... Titanfall 2... Me encontré todos... Los... Los cascos... Que... Si me lo paso en stream... Lo... Lo sabrán... Sabrán a lo que me refiero... O los que estuvieron cuando... Me lo pasé la primera vez en stream... Sabrán a lo que me refiero... Simple... Mierda... El enjambre también derriba... No... Me parece que solo una persona... Seguría... Sería... Military... O... Lerf... Definitivamente... Lerf... Podría ser... No... Ya me pasé... Creo que ya me pasé la parte de seleccionar... Porque aquí... Encontrábamos otro... Este... O... O... Lo que decía... El... 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 El collar... Creo... Creo... Me parece que por aquí... Encontrábamos el collar... Entonces... Este... Me parece que ya me lo pasé... Bueno... Pues... Aquí ya me estaba quemando... Tengo que tener mucho... Mucho cuidado con esto... Porque mejor buscar un coleccionario... Tampoco... Quiero reiniciar punto... Y todo eso... No... Ni capaz ninguno de estos güeyes... Me vayan a hacer reiniciar punto... No... No está muy, muy bueno... Pasemos por aquí... Nah... Mierda... Un raptor... Si esa cosa llega al centro... Los problemas de karma... Me alterarán muchísimo... Vamos... ¡Oiga, lluvies! ¡Elimínenlos! Tengo que decir algo... Estos explosivos... Se... Tienen... Que ir... Ahora... Por aquí hay uno más... Entonces... Tengo que acercarme de este lado... Tengo que acercarme de este lado... Como estos son los últimos... Yo no voy a bajar el arma... Nada más voy a hacer... Eh... Tengo que ir... ¿Por abajo? ¡No voy a bajar! ¡No voy a bajar! ¡No voy a bajar! ¡No voy a bajar! ¡Cayó en último! ¡Delta! ¡Carvine vuelve a tener comunicación! ¡Lo pongo! ¡Felix! ¡Sólo me queda un escuadrón de Divis! ¿Dónde diablos estás? ¡Resiste sargento! ¡Casi llegamos! Igual está por aquí en lo que yo busco... Digo... Podría... 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 Podría ser... Aquí... No... Definitivamente ya me lo pasé... Porque aquí encontramos... Un... Una especie de libro... Que ahorita les voy a mostrar... Rapidito, rapidito... Así no me voy a atarrar... Nada, nada, nada... Miren... Aquí me parece que encontramos... Una especie de libro... Las estrellas de lectoros... Este... El de serán colosos... Entonces me parece que ya me lo pasé... ¡Chinga! Nada... Nada... Pues ya... Y... ¿Qué se le va a hacer? ¡Changos! A ver... Vamos a darle la vuelta otra vez... Rápido para allá... Así como... Así como... No queriendo... Vamos a ir para allá... A ver... A ver... Voy a procurar no tardarme tanto... Entonces... Ustedes... Relajados... 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 En serio... Me gusta hacer esto... Si no... Si... Si no me gustara... No regreso... mayoramente... Todavía sí no hace... Así que se vaya... A ver... Sea mejor... Nomás digo... ¡Nida! ¡No se pudo! Y ya estaba chocado... Estoy chocado... De repasarlo... Pero aún así... No es... No es excusa para nacer... Uy 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 uy... Nomás no me vaya a quemar yo... Sería muy 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 pendejo que eso no pase... Por aquí vi brillar algo, podría, podría, podría ser, pero no lo sé. Aquí nada más hay que hacer, es el puro. De hecho también lo rompo de la petada, pero es más efectivo ese saltito. Ya lo rompo todo de una y ya quedo dentro. Esos errores, qué pedo. Ahí no hay nada. Hubiera estado guay que lo rellenaron. O igual no esperaban que alguien se opusiera a explorar tanto los mapitas. Ya encontré así varios puntos, de hecho, donde puedes ver fuera del mapa. Y hay uno donde creo que me puedo salir, pero no lo quise intentar porque al chile no me gingues. No quería repasar una parte difícil, no sabía si era punto de control o no, así que dije, ¿sabes qué? No, no lo voy a hacer, definitivamente no voy a hacer esto. Y pues no, no me arriesgué ahí, no, no lo hice. Aquí como que hubiera estado guay un disco o algo así, pero no, no hubo nada, no. Naranjas, dulces, limón partido. Ven, dame un beso que yo te pido. Hacen otro definición. Nada, no hay nada. Esto servirá, sí. A todas las unidades, ataque, ataque. Parece que los divis de Carmine todavía pueden pelear. ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Conmigo! Y aquí es donde... Parece que Carmine y los civiles están atrapados en esa torre. Vamos a enseñarles a estos divis cómo se hace. ¡Se despeja en la plaza! No encontré... No encontré mi colección a la vida. Vamos, adiós. ¡Mierda! ¡Están por todos lados! No se vuelve esto un caos y... Ya no puedo. ¡Hay que resistir! No quiero bajarlo, pero ya sé que tengo que dejar de abajo. ¡Las tengo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¿Quieres un poco? Yo creo que no. Me gustaría... ¿Dónde está? ¡Sigan derribándolos! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Toma! Me gustaría encontrarnos una volta a correr. ¡Descarga! ¡Descarga! ¡Sigan derribándolos! ¡Aquí para viejas! ¡Gracias! ¡Vamos a poner esto de día! ¡Vamos a poner esto de día! ¡Oh, genial! ¡Qué largo cocerito! ¡Tengo un franco tirado ahí atrás! ¡Sí, me he dado la palabra! ¡Sí, no! ¡Sí, no! Aquí estoy dejando que descanse todo el trabajo, ¿qué fue yo esta arma después? No me conviene Como que aprender a usar suicida es lo importante en estas partes Porque necesitas, hay muchas partes en donde necesitas ciertas armas Y si las dejas tantito abajo, puede pasar que las pierdas Es algo tan simple Entonces a veces cuando solo hacer esto es más que suficiente Para no perderlo Tengo el franco tirador ahí entonces, voy a señalar al franco tirador El dron, hueón, tiene un franco A ver, voy a ordenar hasta aquí en ese Y le voy a decir a Si es que quiere Dicho en Divi Divi digo ya No, no quiere Aquí es donde, donde tenemos que hacer lo que les dije Como que tratar de reequiparlo Y ahí ya debería de dejarlo Una de destellos Ah si mire Esto es lo que el dron decía Tiene que Hacerlo Me voy a revivir A ver, obvio Y voy a A venir para acá Una vez aquí Jack, una descarga Va, una granada Necesito un médico Si, clarito Venga, ah Vamos Aquí es donde menos puedo bajar el armamento Ahí, ya logramos Ahí, ya logramos Disparen a ese dron Una de destellos Les digo, aquí usar, aquí usar a los bots lo más que se puede es lo más importante En esta pequeña parte Parece Parece una tintería pero así Está duro Punto de control Y yo tengo mi agua Y ahora vamos a entrar del otro lado Gracias Delta Pero van a llegar más enemigos Nuestro envío de suministros sigue ahí Que sirvan de algo los nuevos lancers de Baird Afirmativo, mantén a esos civiles a salvo Nos encargaremos de todo Si, me levanto esta Oh, de hecho ¿Sabes qué voy a hacer? Jack A ver, corre Y eso debería ser Oh, oh ¿Qué tenemos aquí? Oh, lanza granadas lancer ¿De dónde diablo saque el tiempo, Baird? Tomen, úsenlos mientras están calientes A ver, pasa Así Y vamos a hacer así Y ya está Eso es Delta Bueno, lo que vieron En el anterior Pues Le mataron Seguramente van a Volver a ver esta parte Nuestro envío de suministros sigue allí Que sirven de algo los nuevos lancers de Baird Porque no ha activado el de armas pesadas Nos encargaremos de todo De allá Y tengo que buscar El francotirador Que dejó Ah, me parece que sí lo dejó Pero vamos a checar por acá Porque luego lo dejo por acá afuera Luego lo dejo aquí tirado Y luego Hay otro allá de otra Entonces como que no me Agrada tanto la idea de Dije que lo usaran Mientras estuvieran calientes Y se está enfriando Ok Aquí hay más Y Ya con esto A veces te da más A veces te da menos balas Ya está Ya con esto Ya estamos listos A ver si Por ahí salió No quería fallar la bala Pero bueno Tenemos que ser repluida Y bala, bala Ahora Hay que guardar por lo menos tres Mierda, tenemos un Sion Voy a venir la bala Eso es Un Sionito ¿Cuál es aquí hoy? Granada afuera Mejoren muchísimo Oigan se van a meter por la izquierda Muchos Chicos Me quedan un par de cóndores ¿Qué refuerzos necesitas? Mande rastreadores Nooo No quería te diré Ahora quiero morirme Quiero morirme Quiero morirme Como esta parte Si estás en locura O en elevada Si o si te recomiendo Si o si Si o si El normal Y la otra No, no, no te digo nada O sea Realmente Realmente es muy, muy wey Así que es Prácticamente imposible Para que lo sepan Odio el asentamiento 2 ¡Bomba va! A ver, a ver ¿Por qué esto? Lanzando granada de fragmentación Eso es importante ¿Quieren detener al tren Kohl? Eso no va a pagar A todos los pueden formar A todos los pueden formar Vamos, idiotas ¿Quieren pelear? ¡Adelante! Vamos, idiotas ¡Hay uno! Si me quieren traficar No se me agrandan ¿Qué? Si se los digo yo No se me agrandan No se me agrandan No se me agrandan Ahora este Es el dracan De todo ¿Verdad? No se me agrandan Nada más pido orden De apuntar el parámetro ¡Sale granada de fragmentación! Bueno, ya se me agrandan ¡Nunca! A ver, vamos a pedir el dracan No, ya lo maté Jejejeje Ya estoy por ahí ¡Apunten a ese dracan! Yo ya sabía Un dron muy lindo Comparado con los otros Los otros Muy, muy, muy agresivos No fallan balas Desde ahí O al menos En las repeticiones No fallo balas Desde ahí atrás ¿Sabes? Un dron muy lindo Se me pergando Un poquito la vida Pero manos gods No eran iguales Y aquí de Tracan esta ¡Mue! Fuera bomba Ahora vienen Yubis Yubis Ahora vienen Yubis Un dron muy lindo Yubis 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 Es un timing perfecto Para hacer lo que Toda la gente Así que ustedes están bienes Llevan muchas, muchísimas muertes Para poder Pasarlas Lo mataron las dos veces anteriores Era nada en esta posición O un poquito más abajo Pero no se los recomiendo Porque el tiempo más le da Apenas pueden regresar Y por esto regreso Y por esto regreso Yubis 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 Ya saben por qué Yubis 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 ¡Gracias! ¡Buenas bombas! ¡Descengo! ¡Tenemos un punzer! ¡Descarga! ¡Uf! ¡Otro más! ¡Uf! ¡Tenemos un punzer! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Toma dos intentos en cuenta! ¡Los malditos punzers! ¡Vamos! Tengo... ...que tener... ...packeado... ...packeado... ...porque tengo que dar ya la orden de atacar Si ya no señalo a uno, ellos no lo atacan Igual... ...packeado... ...packeado ¡Gracias! ¡Uf! 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 ¿Uf! ¡Uf! ¡Una descarga! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hay que ir primero por el palma de la puerta! ¡Uf! 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 ¡Aguien! ¡Ayúdame! ¡Apúrense, compañero! ¡Prioridad al balsa! ¡Apúntenle al balsa! ¡Ya, de sellos! ¡No! ¡Estoy herido! ¡Ayúdame a levantarme! ¡Apúrense, compañero! Tengo que salir de acá, tengo que salir de aquí. Rapidísimo. Quiero arrasar aquí. Con problemas dobles, en serio. Y aparte, consideras que eso es un bug. Eso de que arriba de una estructura no les afecte, creo que es un bug. Y no me gusta eso, en serio, no me agrada que arriba de una estructura no les puedes hacer daño. No me agrada, no me agrada. No me agrada. No me agrada. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Sólo queda uno! ¡Nice! Terminamos con uno. Nos faltó uno. ¡Jack! ¡Despeloso! ¡Jack! ¡Despelos! ¡Ven! ¡Más de nada ahí arriba! ¡No me quiere ir, señor Stark! ¡No me quiere ir! ¡No me quiere ir! ¡No me quiere ir! ¡Ay, su puta madre! ¡No me quiere ir! ¡Regrabando esto en las naves! ¡Eso es el putísimo! ¡Jack! 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 ¡Eres un hijo de...! ¡Jack! ¡Te estoy tirando! ¡Oh, chica madre! ¡Pues a ver para dónde está cuando yo me mueva! ¡Eres un pendejo, Jack! ¡Es un pendejo! ¡Es un pendejo! ¡Es un pendejo! ¡Ay, Dios de maria! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sáquense a la verga! ¡Sí, ya nada más queda eso! ¡Eres un pendejo! ¡Eres un pendejo! ¡Es un pendejo! ¡Eres un pendejo! ¡Eres un pendejo! ¡Eres un pendejo! ¡Vamos, mamasota! ¿Te crees muy intimidante? ¡Ja! ¡Sale el pendejo! ¡No, seas muy intimidante! ¡Así que cállate, cabrón! ¡Ay, Dios mío! Se los juro, jamás sufrí tanto para pasar una campaña de Gears en locura ¡Por aquí! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡Oh, mamá! ¡Por qué no se muere! Ahora viene el método de tu tamaño de tu tamaño Secuestran a ese güey ¡Ay! Me he dado cuenta que siempre secuestran en el mismo orden, entonces... A ver si puedo, a ver si puedo Jack Jack, atrapa Dame, dame, dame Nice Te preguntarán, ¿por qué? Por esto, nenes Nice Ya está Después de mucho Muy bien, evacuados Escuchen Doblen el paso hasta los minotauros Sin objetos personales, ni equipaje ¿Acaso no oyen? Nada de objetos personales Carmine Vaya, hoy le salvaste la vida a mucha gente, sargento El matalarbas regresa, cariño Matalarbas, matanjambres, no importa Rescatado por mis viejos aprendices Tío Clay Y ahora debo levantarme de nuevo Empezaba a preocuparme, no te reportaste La radio murió Y estos tipos me sacaron de un aprieto Creo que te debo dos, Phoenix ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Abran fuego Abajo Abajo Ah, qué carajos ¡Ay, mierda! ¡Sálgan de aquí! 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 ¡Sálgan de aquí!